Un Tormentón de Verano Y al otro día cuando el sol al rocío lo espantaba Lo paré arriba de un gajo y de lejos lo miraba Cuando yo no sé de dónde llegó una paloma blanca En un bolido de sueños se posó en la misma rama En busca de su pichón Vi que en el pico llevaba alimentos al pequeño Que hacía horas no encontraba Yo afirmado en una planta pensando reflexionaba Hay veces que una paloma nos deja tanta enseñanza Porque hay madres que abandonan sus hijos en una plaza Sin pensar que están dejando pedazos de sus entrañas Y otras que piden a grito que le den una esperanza Que se marcha mes a mes sin dejar crecer su panza Que son como esa paloma También despliegan sus alas Para volar en sus sueños tan altos que nunca alcanzan Por eso hoy reflexionando Quiero pedirte muchacha Nunca abandones a un hijo en un portal o una plaza Ya pasará el temporal que movió el árbol de tu alma Volvé a buscar al pichón Como la paloma blanca La paloma blanca La paloma blanca Lo que hacía La paloma blanca La paloma blanca